Terminó la fase de todos contra todos del torneo de minifútbol de la Polipolvo. En el campeonato participaron más de 40 equipos a los cuales se dividieron en dos grupos, el A y el B. A partir de esta noche inicia la eliminación directa. El sistema del campeonato es por llave y a medida que van ganando van asegurando cupo a otra instancia. Los ganadores del grupo fueron los siguientes. Villa 1 con 40 puntos, seguido de Combinar de Franklin con 35 unidades y Los Eléctricos con 34. Por los lados del grupo B, los clasificados fueron los siguientes. Zarzal 46 puntos, Melisa Isami 34 unidades, mientras que C Finas Jota llegó a 34 puntos. Los goleadores y Vaya menos vencida hasta el momento son los siguientes. Kevin Arinza con 38 goles, seguido de Marlon Zúñiga con 28. La valla la disputan Zarzal y Melisa Isami.